Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde estaremos platicando de lo último con respecto al rebaño. Y es que Marcelo Michele Año regresa a las chivas. ¿Quieren enterarse de esta situación? Quédense hasta el final de este video para que sepan lo que va a suceder. Platicaremos también de JJ Macías, que está listo para regresar con el equipo del Guadalajara. Hablaremos también de los seleccionados que estuvieron ausentes de la práctica del equipo hoy en Tlajomulco. La agenda del partido contra Necax, en fin, muchos temas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más, denle con todo ese botón de suscripción. Y los invito, por supuesto, a que vayan a mis redes sociales a través de mis diferentes plataformas. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bien, pues Marcelo Michele Año regresará al equipo del Guadalajara. Ha estado muy desaparecido últimamente, habrá que mencionar esa parte. Y es que después de haber sido destituido como técnico del equipo de las chivas, pues Marcelo se ha hecho a un lado, ¿no? Ha estado alejado de todo. Sin embargo, y se los había platicado, el hecho de que Marcelo saliera de la institución no significaba que, o que saliera de la dirección técnica, mejor dicho, no significaba que se iba a ir de la institución. Ya están planeando su regreso. De hecho, ha estado alejado porque le dieron vacaciones para que retome el puesto que dejó vacante. La dirección de fútbol, donde se encarga de todo el aspecto formativo para continuar sacando jugadores de la cantera de las chivas. ¿Qué les parece verlo ahí? ¿Qué les parece que retome este puesto? ¿Creen que lo estaba haciendo bien ahí? Pónganlo en los comentarios y con gusto los leeré al respecto de esta situación. Entonces, esa es la realidad. Marcelo regresará, pero lo hará en ese puesto. Y en los próximos días habrá noticias. Pronto, pronto. Pronto, porque la idea era esa justamente, el darle este periodo de descanso después de lo que fue su gestión en el Guadalajara y que luego pudiera retomar, asumiendo nuevamente el puesto que dejó vacante. El día de hoy, el equipo de las chivas se fue a Tlajomulco, donde estuvo entrenando, realizando su trabajo. El equipo de las chivas pensando en el duelo frente a la escuadra del Necaxa. Y hubo buenas noticias. Dos. La Morsa Flores, que está de regreso. Que bueno, son buenas noticias porque el plantel se engrosa. A mí, yo prefiero más con Lalo Torres. Y el caso de JJ Macías, que también ya está listo. Y qué mejor momento para contar con JJ que ahora, aunque sea viniendo de cambio, es un jugador que te cambia partidos. Entonces, el técnico Ricardo Cadena ya podrá contar con ellos dos. Podrá echar mano de ambos para el siguiente compromiso. Y creo que eso es algo bueno, algo que necesitaba el equipo. Poder estar lo más completo posible. La única ausencia por ahora es la de Isaac, el Conejito Brizuela. Quien sigue sin trabajar, está desgarrado. Habrá que ver cuánto tiempo se pierde en esta recuperación del Cone. Pero bueno, al menos por ahora el técnico de chivas ya cuenta. Con José Juan Macías y con Sergio Lamorza Flores. Para tratar de ganar su partido contra Necaxa. Que ojo, ya consiguieron lo más difícil que era clasificar el repechaje. Ahora, la posibilidad de liguilla es pequeña. Pero un triunfo le mete una presión terrible. A Puebla y a Atlas. Por esos sitios que están vacantes todavía. Pensando en la clasificación a la liguilla del fútbol mexicano. Con respecto a los seleccionados. Pues chivas tiene a tres. A Fernando el Nene Beltrán. A Roberto el Piojo Alvarado. Y a Luis Olivas. Atentos con el tema del Nene. Hay que recordar que salió tocado del partido contra Pumas. Salió de cambio. Y ante esta situación. El cuerpo técnico de la selección mexicana. Y el cuerpo médico le harán una valoración. Para determinar si vale la pena que se mantenga en el equipo mexicano. O si de plano deciden regresarlo a su club. Eso es una de las cuestiones que están revisando por ahora. Hay que recordar que México enfrentará al equipo de Guatemala. Este próximo miércoles en Orlando, Florida. Y por eso es esta fecha FIFA. Un partido ahí medio molerón. El que se organizó. No es fecha FIFA. Es partido amistoso. No van con figuras. Y por eso el Tata Martino. Convoca lo que puede de la liga. Lo que le presta el Arsenal. Lo que puede obtener de MLS. Y ya está. Eso es todo. Entonces. Yo creo que aquí los jugadores de Chivas deberán de tener chance. Sobre todo el Piojo Alvarado. Que de la mayor, digamos, de la estelar. Es de los que ahí de repente se meten las convocatorias. Acá tendrá que ocupar otro tipo de rol el Piojo. Overemos, pues, cómo es que está esa situación. Y si los futbolistas de Chivas tendrán actividad en el partido del miércoles contra la Guatemala del Flaco Tena. ¿Qué nos dice la agenda del equipo de las Chivas? Pues estarán trabajando en las instalaciones de Verde Valle. Bueno, hoy fue en Tlajomulco. De hecho, les comparto un video que haré. Lo subiré un poquito más adelante sobre la visita que hicieron hoy a Tlajomulco. Entonces, está eso. Mañana Verde Valle, miércoles Verde Valle, jueves Verde Valle. Y el mismo jueves viajarán en autobús a la ciudad de Aguascalientes. Luego me preguntan mucho por el hotel donde se va a concentrar. Chivas, por lo general, ahorita no recuerdo el nombre del hotel. Pero es uno que está en las salidas Zacatecas. Donde se suele quedar el equipo de las Chivas cuando va a Aguascalientes. Entonces, para los que van a estar por allá, puede ser ese. Y el otro que luego, en el que otros hospedan, es en el Quinta Real. Que está la entrada de Guadalajara. De la entrada por Guadalajara. Pero no sé. No sé. Igual pregunto y ya les platico. Pero bueno, pues es más o menos lo que nos indica la agenda del equipo Tapatío. De cara al partido contra Necaxa. Y antes de despedirme, pues recordarles que el compromiso Necaxa contra Chivas. Chivas se disputa este día viernes. Va a ser viernes botanero. Va por la señal de TV Azteca el compromiso. A las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Para los Estados Unidos, el partido será 8 de la noche, tiempo del este. 5 de la tarde, tiempo del Pacífico. A través de la señal de TUDN que transmite al equipo de Necaxa allá en la Unión Americana. Ojo. Chivas tiene posibilidades de alcanzar liguilla todavía. ¿Qué necesita? El único resultado que le sirve para buscar quedar entre los mejores cuatro es ganar. Si gana Chivas, entonces hay algunas posibilidades. Uno. Que Puebla y Atlas pierdan siempre y cuando y que Chivas gane. Y entonces tiene que haber una diferencia de tres goles entre estos dos partidos. ¿Qué significa? Que Chivas gane 2-0, que Atlas pierde 1-0, que Atlas pierde 1-0 y Chivas gane 2-0. Con el Puebla la diferencia tiene que ser de cuatro. Que Chivas gane 3-0 y Puebla pierda por uno. Que Chivas gane 2-0 y Puebla pierda 2-0. Esa. La otra sería que el América empate con el Cruz Azul. Y que o Atlas o Puebla pierdan. Y entonces ir nuevamente a la diferencia de goles. Chivas depende de dos juegos más su triunfo. Lo ideal sería que consiga un triunfo holgado. Para que entonces con cualquier derrota que surge por ahí se pueda meter. Está difícil, sí. Pero bueno, hemos visto cosas que parecen incluso más imposibles en el fútbol mexicano. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. Adiós.